En Morena no hacemos alianza con nadie, sino con los ciudadanos, así lo declaró el promotor de la soberanía nacional, Sergio Sánchez Ventanes. Yo creo que no se han puesto de acuerdo, yo creo que nosotros nos estamos fijando principalmente en el partido de Morena, que sigue con lo que hemos dicho siempre, que vamos solos, solos como partido, no hacemos alianzas con nadie, solamente estamos haciendo alianza con la comunidad, con la población, con los ciudadanos tuxtepecanos, entonces esto quiere decir que Morena no va solo, va con todos los ciudadanos de Tuxtepec. Hasta ahorita yo no tengo ni relación con la cúpula del poder, yo creo que gané una encuesta y eso me llevó a estar ahorita como promotor de la soberanía nacional por el partido de Morena. Sánchez Ventanes manifestó que Tuxtepec no soportaría otra mala administración municipal, es por ello que la ciudadanía debe participar en las próximas elecciones. Sí, yo creo que toda la ciudadanía debe de participar, no tener a los mismos funcionarios de siempre, tenemos que darle vuelta a esto, darle la oportunidad a otras personas que no han participado y que yo creo que tienen mucho empuje para poder hacer buen trabajo aquí en Tuxtepec. Yo creo que otra administración mala ya no va a soportar Tuxtepec, ya nos vamos a hundir, entonces vamos a tratar de darle la oportunidad a parte de la ciudadanía para que nos apoyen y hagamos caras nuevas en una nueva administración. Para finalizar dijo que continúa recorriendo las colonias y comunidades del municipio en calidad de promotor de la soberanía nacional, informando a la población de las afectaciones que han traído las reformas estructurales que promovió el gobierno de la República. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.